Un día nuevo amaneció y en ti pide mi atención Sería ser quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto el día se convirtió El más bello y dulce de la vida Aleluya, 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 Aleluya Y de tu mano descubrí un mundo real en el que aprendí Que el que nadie o esta nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor jugó mucho más Que todas las maneras se abrimía Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya